Pueden tomar su lugar, gracias. Y bueno, le invito al Pastor Amun, que va a compartirnos lo que sigue, por favor. Gracias Amun, bienvenido. Es un gusto estar aquí nuevamente. Y hoy queremos tener un punto importante. Muchas personas ahora se preguntan, ¿cómo es que surge todo esto? Hemos estado hablando acerca del Evangelio de la Biblia. Y hemos hablado acerca de que solamente con el Evangelio de la Biblia se puede salvar el mundo. Lo único que puede salvar el mundo es el Evangelio de la Biblia. Y Dios está haciendo la evangelización mundial con el Evangelio de la Biblia. Hoy quiero tomar un tiempo para darles un recuento de cómo esto ha sido. Cómo es que Dios nos ha empezado a guiar, cómo es que Dios empezó a meternos dentro del cumplimiento de su obra. Y ahora, Él nos llama hasta este punto. Como hemos mencionado muchas veces, y tal vez algunos de ustedes ya lo han oído. Pero el grupo de Corea se puso a pensar en una cosa solamente. Hoy vemos a muchas iglesias, hoy vemos a muchas instituciones de visiones. Muchas personas apasionadas para poder dar su vida por el Evangelismo. Hay muchas personas que han entrado a lugares recónditos de la tierra, compartiendo el Evangelio. Han traducido Biblias a idiomas de una minoría de gente. Todo con el afán de poder cumplir la gran comisión. Y a pesar de que hay tanto esfuerzo, y el Señor ha permitido tantas cosas, y la gente está entregando su vida. O sea, hoy las iglesias como tal no pueden hacer el Evangelismo. Hay muchas iglesias que están saliendo, sí, pero no se ve lo que está ocurriendo en el libro de los hechos, y lo que está ocurriendo hoy en día no coincide, no encaja. No hay una congruencia en cuanto a esto. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué es lo que falta? ¿Acaso será que falta esfuerzo? ¿Acaso será que falta una mejor estrategia? ¿Acaso será que falta que la gente se dedique más? ¿Será que falta una oración más apasionada? ¿Qué es lo que falta? Y el Señor permitió que se diera una cosa. Lo que hace falta realmente es el Evangelio que da vida. El Evangelio de la Biblia. Y al conocer el Evangelio de la Biblia, entonces empezó a pensar, bueno, ahora tenemos el Evangelio de la Biblia, ahora tenemos esta respuesta para el mundo, ahora tenemos esto que nos ha dado vida, y el Señor nos dice que esto tiene que ser compartido a todo el mundo. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Porque ahora tengo la respuesta, ¿cómo yo lo voy a hacer? Y el Señor esclarece en el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y en Lucas 10, que hay que ir a encontrar a la persona indicada. Mateo 13 también nos habla de las parábolas, ¿verdad? Incluyendo la palabra del sembrador, y esta palabra del sembrador habla de cómo es necesario que la semilla caiga en tierra buena. Hechos, capítulo 16, 17 y 18, nos hablan de que Pablo, que tenía el Evangelio, se va a encontrar con las personas preparadas para recibir este Evangelio, y cuando está este encuentro, estas personas son claves para salvar a su región y para salvar a todo el mundo. Entonces, la respuesta es, ¿cómo? Ahora que tenemos el Evangelio de la Biblia, hay que transmitir este Evangelio de la Biblia y encontrar a la persona que se va a hacer cargo de la región, porque Dios las tiene preparadas desde el principio, desde la fundación del mundo. No se trata de alcanzar a una multitud, se trata de encontrar a este uno, que va a darse todo el 30, al 60, al 100 por uno, y que va a terminar salvando toda la región. ¿Cómo aclaraba el Pastor Roberto? Cuando se usa la palabra digno, es porque lo dice la Biblia es indigno, pero no significa que estemos descalificando los luchos. ¿Quiénes son los que están preparados por Dios en este momento para ir a ayudarle, para que esta persona salga al resto? ¿Quién es la persona que tiene este corazón como tierra buena que Dios lo ha preparado? Bueno, eso es lo que se fue a ver. Y en Corea durante 20 años, aproximadamente, más de 20 años, se dio esto en Corea, ir a encontrar el digno en todas las regiones de Corea, y Dios seguía abriendo puertas. El Pastor Cho les comentaba anteriormente cómo ocurría en Inshan, que se entraba a las universidades, se entraba a las escuelas secundarias, y esto al nivel de Corea. Y entonces, después de un tiempo, el Señor permite pensar, bueno, hay que salvar el mundo, y hay que hacer la entrada, pensando en que tenemos la respuesta única para la humanidad, y también se tiene el evangelismo de la Biblia, y corremos para el fin de la Biblia. O, más bien dicho, para la bendita del Señor. Porque después de ser atendidos, entonces nosotros estaremos juntos con Él, y estaremos alabándole constantemente, y en eso termina la Biblia, ¿no? Pero, en fin, se entró a Estados Unidos, pensando que Estados Unidos iba a ser el lugar de donde se iba a esparcir todo, porque saben que en Estados Unidos hay diferentes tipos de etnias, diferentes naciones reunidas, y se pensaba, si se encuentra una persona en Estados Unidos, pues ya desde ese punto va a empezar a salir a todo el mundo. Y este era el cálculo o la expectativa que se tenía. Por eso, al estar orando, con mucho ayuno y entrega al Señor, se hace una lista. Los pastores que en ese momento estaban orando por esto, hacen una lista de los estados que el Señor les está dando en el corazón. Y en todas estas listas está en común Florida, está el estado de Florida. Y entonces, dentro de todas estas, pues hay bastantes ciudades de Santa Florida, ¿verdad? Y la que coincidía era Miami. Se entró a Miami. Y se hicieron varios intentos para buscar al Digno. No se conocía a ninguna persona ahí en Miami. Solo se entró, no se conocía a nadie. ¿Qué hacemos? Bueno, hay que ir a encontrar el Digno. ¿Cómo encontramos el Digno? Bueno, en Miami, entonces, ¿quién puede salvar a toda Miami? Ese es el objetivo. ¿Quién va a salvar a toda Miami? ¿Por qué se destaca Miami? Pues es una ciudad que está llena de un alto avance económico. Es una ciudad en donde muchas personas van a pasar sus años después de que están jubilados. Las van a pasar allí. Muchas personas que hacen negocios van allí. Hay hospitales famosos allí. Hay universidades prominentes allí. Y entonces entraron a todos estos campos con esta única meta. ¿Quién es el que va a terminar salvando a todos ellos? Se enviaron las cartas a los empresarios. Se fueron a visitar los hospitales. Se entró a las universidades. Y en todo esto, el señor nos va guiando y se va dando cuenta el equipo de que hay una gran mayoría de latinos en Miami. Más que cualquier otra etnia. Pero de todos estos latinos, hay un millón de cubanos. De todos estos latinos. ¿Saben? Ustedes conocemos la situación de Miami, ¿no? Por estar cerca de Cuba y por las condiciones de Cuba. Hay un millón de cubanos. Entonces, puede ser que dentro de esos cubanos se encuentre la persona que va a salvar a Miami. Y vamos a los cubanos. Y entonces, al estar tocando puertas, se abre una organización que se llama En Cuba. Y esta organización es una organización que ayuda a Cuba desde Miami enviándoles fondos y biblias a Cuba. Y nos abren las puertas y el director de esta organización recibe al equipo. Se le comparte el evangelio. ¿Por qué eso es lo que hace falta en el mundo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es la evangelización mundial? ¿Y qué se tiene que hacer? ¿Cuál en este momento lo que necesita no son biblias? No es fondo de lisiones solamente. Lo que necesita es el evangelio. Y el pastor refiría muy atentamente. Pero la persona que estaba al lado, que era la secretaria, es la que se puso a llorar. Y entonces, esta secretaria, después de un momento, sale y después regresa y comenta al equipo que su pastor, la semana pasada, estaba diciendo que Miami era una región que no evangelizaba. Estados Unidos no está evangelizando, aunque el Señor dice que tenemos que evangelizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evangelizar. Y después de esta prédica, ¿qué dicen ustedes? Decía la secretaria. Hablé con el pastor y él quiere encontrarse con ustedes. Entonces, si nos encontramos con este pastor, se le comparte el evangelio y, junto con él, se le empieza a ayudar constantemente. Y lleva un proceso de unas cuatro entradas a Miami. Y reiteramos esto. Nuestro objetivo es hacer la evangelización del mundo. Y por eso, todo lo que hagamos es el servicio de la evangelización del mundo. Esto quiere decir, sufragamos nuestros propios costos. ¿Por qué? Porque nuestro único deseo es ayudar a salvar a esta región. Entonces, es natural que nosotros sufraremos los costos para esto. Entramos y no pedimos nada. No queremos formar una nueva denominación, ni una organización, ni un organigrama. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros formamos una organización nueva, ¿qué pasa? Las demás denominaciones ven esto como algo distinto. No es ese el objetivo. Dentro de todas las denominaciones, dentro de todas las organizaciones, hay gente que está esperando el evangelio. Que está salienta pensando, algo necesito yo y algo me quiere decir Dios, pero yo no sé. En todas las organizaciones hay. Entonces, nuestro papel es quitar nuestro tinte. Quitar todo lo que nos pueda caracterizar para simplemente entrar y decir, este es el evangelio. Dejar allá nuestro criterio, dejar atrás nuestra teoría, nuestro todo lo que nosotros podamos poner en nuestras preconcepciones con tal de poder compartir el evangelio. Pablo lo hacía de esta forma también, ¿verdad? Al judío se hacía judío, al griego se hacía griego, pero lo que no quería es el evangelio. En fin, entonces, en todo esto empezamos a compartir con esta iglesia. Es una iglesia que no es evangelizada. Y esta iglesia, un ejemplo muy ilustrativo para esto es que en una ocasión se le dijo a los miembros de la iglesia, después de haberse les compartido el evangelio, vayan y evangelicen. Y si a ustedes les cuesta hablar, si a ustedes no saben qué decir, vayan y den 10 tratados a las personas que ustedes encuentren mañana. ¿Adivinen cuántos llegaron habiendo entrado los 10 tratados? Ni uno. Entonces, algo así estaba la iglesia. Hablamos una iglesia que estaba alejada del evangelismo. Pero después de estas visitas empieza a ocurrir que estas personas cobran vida y empiezan a compartir por doquier. Van incluso a los centros comerciales a tocar a cualquiera que no conoce y dicen, ¿Usted quiere conocer el evangelio? Y dentro de todas estas personas, si pareciera que no va a dar resultado, pero hay gente que dice, sí, yo estoy esperando a que alguien comparta el evangelio. Y entonces esto se empieza a dar en esta iglesia. Y el pastor de esta iglesia entonces se impresiona y dice, yo me he impresionado por el evangelio de la Biblia, por el evangelismo de la Biblia y por el corazón que ustedes tienen de hacer la evangelización del mundo. Y entonces ese pastor es el que empieza a abrir los contactos. ¿Qué es lo que pasaba? Entonces, como mencionaba José Roberto, cuando se encuentra el grupo de Tíope y él entiende el evangelio, él va a salvar a su región y entonces él da su vida para salvar a las demás regiones. También este pastor funge como una puerta para entrar a México. ¿Qué es la historia de México? Usted está, conocerán más a fondo mientras se secó el equipo, así que la uniré por el momento. Pero en México también empieza a darse que la iglesia empieza a cobrar bien. Empiezan a salir los miembros a evangelizar y se dan cuenta que eso es tiempo. Esto es algo que está salvando a México. León, esta ciudad que característicamente es católica. Nos han contado que el Papa cuando viene a México no se va al Efe, sino se viene acá. Así de católica nos han dicho que es León. Pero en esta ciudad empezó a ocurrir obra de vida. Se empezó a compartir el evangelio de tal manera que los creyentes en sí empezaron a levantarse. Cuando nosotros pensamos en una iglesia, generalmente pensamos que hay pastores que tienen que ir al frente y los congregantes como que se reúnen a recibir un beneficio. Pero la iglesia primitiva no era así. La iglesia primitiva, todos los miembros de la iglesia daban su vida por el evangelio y eso mismo empezó a restaurarse. Y entonces cuando se dio a su restaurado en México, el pastor de Miami se sorprende y entonces dicen, wow, ¿saben qué? Yo soy guatemalteco. Y también Guatemala se tiene que evangelizar. Y uno es una persona que creo que está esperando esta respuesta. Yo los llevo a ellos. Y entonces fuimos a Guatemala. Y Mazatenango, que es una ciudad al sur de Guatemala, fue la primera ciudad a donde se entró. Y como siempre el objetivo es quién va a salvar a Guatemala, quién va a salvar esta región, quién va a salvar este país. Y allí fuimos y nos encontramos con un pastor que se llama Mario Lenin Ayala. Algunos de ustedes los conocen. Él estuvo aquí, pero tuvo que irse ante ayer. ¿Ayer? Sí, ayer se fue. Pero este pastor nos cuenta de su historia. No sé si tenemos la presentación de uso. Por favor. Esta es la fotografía de él. ¿Él qué nos contaba? Él nos contaba, hablando un poco de su historial, es un hombre que a los 14 años hay quien le predica de Jesús. Y él se llama Mario Lenin Ayala. Entonces, este segundo nombre, Lenin, ya saben qué significa. Significa que su familia estaba dada a esta visión de gobierno, ¿verdad? A esta visión de cómo manejar un país. Entonces, se le recalcaba mucho que no existía Dios. Y incluso, él nos cuenta cómo en su infancia fueron a ofrecerlo ante algunos ídolos de esa región. Y entonces, a los 14 años hay quien le predica el evangelio a este hombre. Y cuando él recibe el evangelio, entonces dice, pues yo tengo que creer esto. Él entra a su familia y él le dice, miren, papá, mamá, pues yo me encontré con esto y me predicaron de Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? El papá le dice de una forma muy tajante, ¿o crees en este evangelio? Si tú crees que este es el evangelio, ya no eres mi hijo, te me vas de la casa. O rechazas esto que has recibido. Una de dos, tú tienes que elegir. Y él a los 14 años dice, yo decidí irme de casa, me subí al bus y no sé qué prediqué, pero yo prediqué el evangelio en ese bus. Jesús es un hombre así con esa trayectoria. Entonces, desde una temprana edad, el Señor lo va llevando. Luego una familia de pastores bautistas lo toma. Y entonces él empieza a crecer en la iglesia. Se empieza a destacar por el estudio bíblico y se empieza a destacar por todos los milagros que ocurren con él. Y entonces es un hombre de gran trayectoria. Su iglesia en Mazatenango es una de las más grandes en la región. Y a pesar de todo esto, esta iglesia estaba evangelizando. Esta iglesia estaba haciendo en células, pasó también por lo que se llama comunidad de fe. Como todas las estrategias ya las había intentado y como no daba resultado, entonces el pastor mismo empezó a desarrollar su estrategia viendo la Biblia. Y a pesar de eso, no había algo en su corazón que decía, esto es lo que quiere Dios. Y entonces él dice que un año él paró todas las cosas. Ya no hay más movimiento, ya no hay más de mamilismo, ya no hay más grupos. ¿Por qué? Porque solamente estamos entreteniendo a la gente. Nos damos cuenta de que simplemente la gente se está reuniendo, pero no está cambiando, no está pasando lo que Dios quiere. Mejor me pongo ahora. Y durante un año él nos comenta que oró y dijo, ¿qué es lo que tú deseas, Dios? Solo dime qué es lo que tú deseas. Y al final de este año, en diciembre, entonces le llega la llamada de este pastor de Miami. Mira, fíjate que hay aquí unos coreanos que están hablando algo de la evangelización mundial. Y pensé que te podía interesar, quieres recibirlos. Y él entonces, pensando que podía ser la respuesta de Dios, dijo, está bien. Entonces, durante una semana estuvimos con él, platicando con él y su iglesia. Y él después de esto nos dijo una cosa. Yo pienso que es como que, bueno, lo comentamos seguidos. Es como que un día pasado un pan recién horneado y me lo vienen y me lo mueren y están así. Y luego me lo quitan, porque fue algo tan rápido, fue algo tan delicioso, pero yo no lo pude entender. Y entonces, él se quedó con todo el material y él nos comenta cómo con este material empezó a escudirinar la Biblia. A ver si lo que decían estos coreanos es cierto. A ver si esto no es escenario. A ver si hay algo que no está bien acá, pero yo voy a escudir. Y se puso a leer toda la Biblia otra vez con este material de mano. Y entonces, después de unos seis meses aproximadamente, regresamos a Mata-Tenango con él. Y él en esta foto misma nos está diciendo, yo exprimí toda la Biblia y me doy cuenta que sí, este es el mensaje de toda la Biblia. Jesús es el Cristo, no hay otro mensaje. Entonces, yo lo que empecé a hacer es digerirlo como pude y empecé a escribir. Empecé a escribir para mi congregación, para explicarles dos cosas. ¿Por qué yo tengo que evangelizar? ¿Y cómo yo tengo que evangelizar? Y entonces él empezaba a hacer esto y la iglesia sí empezaba a captar el mensaje. Y él llegó hasta tal punto de decir, bueno, yo entiendo que esto no solamente es para Guatemala, no solo es para salvar a Guatemala, sino también se tiene que salvar todo el mundo con este evangelio. Así que a mí me gustaría que entráramos juntos a El Salvador y que entráramos también a Jicaragua. Él es director en Guatemala de una organización que se llama Al Jalí, que ayuda a las personas que son analfabetas y también ayuda con microcréditos a algunas personas que quieren empezar su negocio. Pero, en fin, él conectado con estas organizaciones dijo, vamos a llevar ese evangelio. Y así se visitó El Salvador, se visitó Nicaragua. Ya escucharon un poco de El Salvador ayer, cómo es que después de varias entradas, al principio entramos de una forma muy prominente, fuimos a estaciones de radio, fuimos a emisoras de televisión y nos pedían, compartan el mensaje. Y sí, había una gran restricción, sí, este es el mensaje, aleluya, gloria a Dios, pero ninguno que fuera a dar la vida para poder salvar a la región. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Quién va a salvar a El Salvador? ¿Quién va a ser esta tierra humana que produzca los frutos para terminar salvando a El Salvador? Y entonces nos encontramos con muchas personas. Nos encontramos con el director de las Asambleas de Dios en El Salvador, que en el mismo año nos encontramos, fue a él, le compartimos el evangelio. Y simpatizó con el evangelio, era hasta ahí. Fuimos a encontrarnos también con un hombre que está al frente de un movimiento que se llama Tomando Mi Nación, y nos invitó a su programa de televisión, nos dijo, les voy a hacer tres preguntas, y nos terminamos en el 2016. Y al final de cuentas, él quedó impactado de una forma muy conmovido de lo que estaba pasando, pero no dio su vida por el evangelio. Y en fin, así tres entradas, y después nos encontramos con la pastora Mabel, y esa historia ya la saben ustedes. Nicaragua también fue un país en donde entramos, y constantemente fuimos a hablar con varias personas. Gracias. Hablamos con varias personas, y nos encontramos incluso con un pastor que era candidato a la presidencia, se llama Osorno, se apellida Osorno, a este pastor, y al escuchar el evangelio, es todo reaccionado de una forma positiva, diciendo, sí, eso es bíblico, esto es lo que se tiene que hacer, ayúdenos a evangelizar. Pero, quiero aclararles algo, uno puede llegar hasta un punto de evangelizar, a un punto de luchar su iglesia con el evangelio, puede llegar a utilizar el evangelio como para un beneficio de su iglesia, pero eso no es lo que quiere Luis, sino quiere que a través de este evangelio, todo se salga, que todas las personas puedan tener testimonio del evangelio, y naturalmente, la iglesia va a empezar a crecer para encargarse de la organización mundial, sin embargo, el objetivo no es un evangelismo de simple crecimiento, es un evangelismo que cumple con el pacto del Señor. Así que muchas personas recibieron el evangelio, pero como un buen método, como una buena estrategia, como un mensaje bonito, que se me va a acabar en algunos días. Pero, entonces, El Salvador y Nicaragua fueron entradas que se abrieron a través de Guatemala, se entró a Costa Rica a una vez inicial, a través de Guatemala también, así que Guatemala empezó a moverse de esta forma muy ferviente, y en El Salvador se encontró un grupo que, como les comentábamos, reaccionó una mensaje, y de repente uno de ellos nos dice, yo conozco a una persona en Colombia, que yo quiero que ustedes se encuentren, que ustedes quieren ir a Colombia. Bueno, aquí yo tengo un contacto. Y nos encontramos con... Perdón, ¿algo de apunto? Así de ahí. Sí, con este hombre. Nos encontramos con este hombre. Nuestra primera entrada con él no fue como tan placentera, porque todos veníamos cansados, todos veníamos como después de un largo viaje, y entonces las cosas no se manejaron muy bien. En esa primera entrada éramos punterita personas, y bueno. Y entonces él se sentía como... Él es un hombre como muy, muy histórico. Y pensábamos, bueno, ¿qué será con este hombre, verdad? Entonces, la primera ocasión que nos llevaron a compartir fue en una ciudad pequeña, que se llama Llopal, que está al oriente de Colombia. Y es una ciudad relativamente pequeña, pero con una población significativa para su tamaño. Y aquí este pastor se había venido a desfrazar. Y él nos llevaba a compartir a una pequeña estación de radio local en donde nos dicen, compartan, ¿verdad? Y entonces se empezó a compartir el evangelio interpretado, ¿verdad? De coreano a español. Y el que estaba encargado de la emisora, totalmente haciendo otra cosa, el que nos invitó, viendo el celular. Y este pastor mismo, ahí en su celular sentado, ¿verdad? Y nadie escuchándonos aparentemente, y uno predicando ahí el mensaje. Y entonces nos pareció muy raro, dijimos, bueno, quizás sea otra de la persona que vaya a salvar a Colombia, pero el Señor permitió que compartiéramos acá. Y todo bien, y a la hora de receso salimos, ese hombre nos sigue y nos dice, yo escuché este mensaje que ustedes decían, y me impactó que ustedes dijeran una cosa. El pecado más grande que puede cometer un predicador es estar en el cúrbito y no predicar el evangelio. Y yo escuchaba su mensaje y decía, si este evangelio no salva al mundo, nada puede salvar al mundo. Entonces nosotros nos sorprendimos, porque él estaba abriendo el celular, él estaba ahí como sentado, como si no estuviera poniendo atención, y él nos viene a confesar algo así. Y pensamos, qué raro, quizás nos quiere agradar, quizás nos quiere relojear, porque quiere ir a estas cosas. Pero después, este hombre nos comentaba de su historia. Este hombre se llama Enrique Bermúdez. Y este fue un líder de una organización muy grande en Sudamérica y en otros países, nos cuenta él, una organización cristiana, no le digo el nombre, pero es una muy relevante. Y él dice, en lo que muchas personas fundaban megaiglesias, en Colombia nosotros fundamos 500 iglesias, en Colombia, y ambos lo logramos. Las personas que quisieron fundar las megaiglesias, que hoy son reconocidas, fundaron sus megaiglesias, nosotros fundamos 500 iglesias. Yo escribí libros, decía él, yo escribí muchos libros, incluyendo el destino final, dije él, y entre varios otros temas, fui especializado en conferencias para matrimonios, también fui rector de un seminario teológico que tiene su sede en Suecia y Estados Unidos y en otras partes, y todo eso nos comentaba él, ayudó a fundarle seis países a Sudamérica y otros países, pero, decía él, todo esto lo hicimos sin el Evangelio de la Biblia. Pudimos hacer tantas cosas, levantamos 500 iglesias, escribimos libros, dimos consejería, fui rector de seminario, pero todo eso sin el Evangelio de la Biblia. Y ahora yo pienso que Dios me tiene que ayudar. Decía él, 40 años, yo tenía el libro de la Biblia en la mano, pero estaba enviando a la gente al infierno. Eso es lo que él compartía. Y decía, ahora, en el tiempo que Dios me ha dado, yo le agradezco por haberme tenido por digno de creer que Jesús es el Cristo, y ahora yo quiero compartir el Evangelio en todo el mundo. Decía él, él se fue en nuestro encuentro inicial. Después él nos visita en Panamá y en El Salvador, testificando de eso mismo. Yo les quiero contar un poco de cómo fue la historia de este hombre. Él, cuando empezó a compartir el Evangelio, debido a su relevancia, muchas personas le encerraban la puerta. Decían, este es un hombre, pues, muy grande, pero que ahora se ha caído a esto, que ahora está predicando algo tan simple, tan básico. Y como él había sido rector del seminario y director de denominación y todo lo demás, muchas personas decían, ¿cómo tú puedes haber llegado a este punto tan bajo? Y muchas personas cerraban sus puertas e incluso su propia congregación estaban murmurando contra él por predicar que Jesús es el Cristo. Sin embargo, él, realmente teniendo la vida en su corazón, decía, es que esto es algo que yo no puedo negar. Los apóstoles no podían dejar de decir lo que han visto y lo que han oído. Y así soy yo, decía él. Y entonces su iglesia, en algún momento, llega a estar más pequeña de lo que era antes y él dice, bueno, con esto yo voy a hacer la evangelización de Colombia. Y ellos van topándose durante aproximadamente más de tres años con que la gente no lo sigue y la gente no escucha y la gente no quiere y la gente los toma por secta y la gente les pierda las puertas a la cara. Todo esto va pasando, pero él sigue diciendo, yo tengo que salvar a Colombia. Yo soy el que Dios ha elegido para salvar a Colombia y él me ha dado el evangelio. Yo no tengo que hacerlo. Y entonces él empezó y entonces gradualmente él fue encontrando a las personas dignas y las personas empezaron a cobrar luz en cuanto al evangelio. Y hoy hay un equipo que se ha movido por casi toda Colombia compartiendo el evangelio y ya el Señor está dando el tiempo en donde Colombia misma está salvando a toda la región sudamericana. Les cuento un poco después de esto. Entonces, a través de estas personas, entonces ellos empezaron a moverse de una gran manera. No solamente para salvar a Colombia, sino él fue a Venezuela. Y en Venezuela, ¿qué pasa? Él se encuentra con un pastor que se llama Orlando García y él, sabiendo que este pastor tiene que recibir el evangelio, lo invita a Colombia para impartirle los seminarios y este pastor termina llorando, diciendo, yo soy el descendiente. Mi abuelo era la persona que acompañó a los primeros misioneros a Venezuela. Hoy, yo soy la persona a través de quien entra el evangelio de la Biblia en Venezuela. Y entonces él se pone a moverse y empieza a abrirse a Venezuela y ayer escucharon de Venezuela. Así que esta parte la vamos a pasar. Pero bien, Colombia no solamente empieza a pensar que tiene que salvar toda su región y a toda Sudamérica. Empieza, yo tengo que salvar a Sudamérica porque Colombia fue el primer país en donde se entró. Y entonces él también empieza abriendo las puertas en Panamá. Empieza a entrar a otras regiones. Hoy en día se está entrando, por ejemplo, a Ecuador, a Perú, a través de estos colombianos y así están ellos corriendo, dando la vida para la organización del mundo. Bien, les quiero hablar de otro hombre. Mientras todo esto pasaba en el continente latinoamericano, ¿qué pasa con el Caribe? ¿Se acuerdan de la persona de Miami que les dije que era de Cuba y que daba fondos de misiones? Pues esa persona empieza a huir de todo esto. Y entonces, escuchando de todo esto, una vez en Miami hablamos con él y nos dice, bueno, ¿no creen que ustedes podrían visitar a algunos pastores que nosotros tenemos para...? Yo sé que son gente de confianza, sé que son gente que hace la obra de Dios, yo los veo muy puros en la obra de Dios. Entonces, ¿por qué no nos ayudan en algo? Llévense, por favor, a estas Biblias, a estas dos misiones, a Cuba. Y se les comparte otra vez a ellos y se les dice, Pastor, Corea, de donde nosotros venimos, es el país dividido en el mundo. Es un país dividido, aunque somos un mismo país, seguimos en guerra. Aunque parece que no hay agresión, pero técnicamente seguimos en guerra. Durante más de 50 años hemos estado así. Pero hay norcoreanos que salen exiliados de esta condición de norcorea, vienen a la Corea del Sur, reciben la palabra de Dios, y a pesar de que saben que van a morir por ser ahí a los traidores a la patria, regresan a Corea del Norte para compartir el Evangelio. Cuba lo que necesita no es en Biblias, no es una ofrenda de visión solamente, necesita el Evangelio de la Biblia. Y este hombre reaccionó también y dijo, bueno, ustedes no pueden entrar a Cuba a predicar, porque es un régimen comunista y se los van a impedir, tienen que entrar con visa religiosa y etc. Entonces, vamos a llamar a las personas de Cuba para que vengan a la República Dominicana, y ahí estas personas clave de la República Dominicana, ustedes van y les dedican. Pero, una cosa, ustedes les tienen que pagar el pasaje, ustedes les tienen que pagar el lugar comiendo, ustedes les tienen que pagar la comida, el retiro de una semana, ¿lo pueden hacer? Sí, con tal de que se sabe Cuba. Entonces, se fue a la República Dominicana, se habló con todos esos pasajeros de una semana, y uno de ellos nos dijo una cosa muy importante, Cuba en este momento se está avivando, porque hay muchas iglesias que están entrando, está hallándose un auge en el cristianismo, sin embargo, eso es peligroso. ¿Por qué? La iglesia se aviva, la iglesia crece, pero lo hace sí el Evangelio de la Biblia, por eso es peligroso. Por favor, entren a Cuba y ayúdenos a salvar Cuba. Entonces, por el llamado de este hombre, llegamos, y entonces tres ocasiones estuvimos en Cuba. Y Cuba, ustedes entienden, es un país con mucha deficiencia económica, es un país en donde han entrado muchos misioneros a ayudar, y a ayudar de la forma material. Entonces, ¿qué pasa cuando viene un cubano y escucha a los coreanos intentando predicar el Evangelio? Entonces, hay un cierto nivel de expectativa en cuanto a lo material. Y está bien, damos todo lo que tenemos. Incluso una persona nos decía, un caso muy curioso, es que nosotros habíamos terminado el seminario y queríamos que los cubanos comieran bien. Después de terminar el seminario, les pedimos, bueno, por favor, hácenos tres cerdos, ya que el cerdo asado es como muy típico en Cuba, o es algo de lo que se puede conseguir, que es muy bueno. Y entonces les dijimos, por favor, hácenos, nosotros nos encargamos del costo, queremos invitarles a comer, tres cerdos asados. Y cuando llega la cuenta, entonces el día siguiente, ellos mismos lo asaban y todo, y ellos después están pediéndose el dinero, entonces vienen y nos piden el precio de diez cerdos. Y entonces, bueno, nosotros vivimos tres allá asándose. Comimos tres, pero ¿por qué hay diez aquí registrados? Ah, es que nos comimos los otros siete cuando se deslizaban. Entonces, uno entiende de qué se trata esto, ¿no? Pero aún con todo esto, ¿quién es el digno de Cuba? ¿Quién es la persona que va a salvar Cuba? Aún siendo estafados, pero está bien, ¿quién es el digno de Cuba? Y tres ocasiones entramos y no se halló nadie, hasta que la tercera ocasión se halló este hombre. Este hombre es un hombre que es de la denominación nazarena, es encargado de la mitad, o era encargado de la mitad de toda Cuba en cuanto al evangelismo. En 23 años fundó 86 iglesias, un hombre que fue también maestro de seminario, y él al escuchar el mensaje decía, yo siento que yo he crucificado a Jesús durante estos años. Me siento como los que crucificaban a Jesús, porque durante mucho tiempo compartía Jesús como Señor, compartía Jesús como Salvador, pero nunca lo pudo compartir con el Cristo. Entonces, yo estaba enganando a la gente. Él nos contaba de una historia de cómo él también hacía campañas demobilísticas, y había gente que se sanaba del cáncer. Y entonces, él iba después de una semana, él nos mencionó el caso de una niña que fue sanada de cáncer, y entonces después él visita esta región después de una semana para ver cómo está, y esta niña, sanada de cáncer, está adorando a los ídolos. Y entonces él decía, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué no funciona la cosa? Y entonces, después de escuchar el mensaje, él me decía, ahora yo sé por qué. Con este hombre, entonces se le comparte el evangelio de la Biblia, y él lo digiere hasta tal punto que viene y le pide perdón a la iglesia, y le dice, discúlpenme, le dice a todos los seminaristas que están allí, a todos los estudiantes de ese seminario. Y entonces, la gente dice, bueno, ¿y este hombre qué? ¿Habrá adulterado? ¿El pastor Rato no cayó en pecado? ¿Qué pasó? Y él sigue diciendo, discúlpenme, porque yo nunca, en mis años de docente, les había enseñado el evangelio de la Biblia, yo les prediqué un evangelio que era distinto, que era diferente, que los desvió. Pero, perdónenme, desde ahora yo les quiero dedicar el evangelio de la Biblia. Y la gente, entendiblemente, pues, se me fue diciendo, este hombre ya es lo que hicimos. En su propia iglesia hizo esto, y de todas las personas que estaban ahí, nos dijeron que era una cantidad mayor a 50 personas, se quedaron 8. 8 se quedaron. Y entonces, bueno, con estos 8 vamos a empezar, refiere, y con estos 8 empezó a profundizar en la palabra, empezó a entrar dentro de la palabra, y entonces ellos cobraron tanta vida, que empezaron a compartir la palabra en todo el lugar que iba, y en el periodo de aproximadamente 5 meses, se forman 10 iglesias nuevas, en esta región. Y entonces, ¿qué pasa? Los pastores alrededor están viendo todo esto, y, mira, cuéntanos, ¿qué estrategia estás usando? Evangelismo explosivo, o células, ¿qué están haciendo? Y ellos dicen, yo lo que tengo no es una estrategia, yo lo que tengo es el lucro de la Biblia. Y entonces empezó a compartirle a estas personas, hasta tal punto que empezaron a reaccionar estos pastores. Y ustedes entienden que Cuba es una nación comunista, una nación que fomenta la división, porque el gobierno tiene miedo a un golpe de Estado, y si la gente se une, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un golpe de Estado, por eso el gobierno fomenta la división, es lo que ellos nos contaban. Y nos decían, incluso dentro de los cristianos, la reunión más grande interdenominacional que se había hecho, era de 10 denominaciones, cada quien hablando por su lado, y cada quien empatizando su teoría. Y él, en una ocasión, entonces, reúne a un grupo y nos dice, venga, compartid, por favor. Entramos y nos damos cuenta de que 21 denominaciones están reunidas, todas hablando del Evangelio de la Biblia, que Jesús es Cristo. Así que bien, con esos 21 que sí, entonces les compartió el Evangelio hasta tal punto, y ellos dijeron, ahora sí vamos a salvar a la nación. Empezaron a organizarse para que en febrero, desde el 2018, se pudiera entrar, y que en esos lugares, en donde ellos se habían organizado, se dieran conferencias, y entramos personas de distintas naciones, entró el equipo de México, entró el Salvador, entró, pues, otros equipos, que en el programa estaba en ese entonces. Pero, entraron otros equipos, y entonces nos distribuimos en todas las provincias de Cuba, y, se empezó a dar seminarios, se empezó a compartir con los pastores, y hay pastores que han reaccionado, así como ustedes, en ese lugar, y se resultó para que formaran un equipo, para salvar a toda Cuba. Entonces, hasta ese punto, es lo que ha ocurrido acá. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó después de eso? Después de que se forma el equipo. Entonces, el equipo empieza, como se ha dicho, a recorrer todos los lugares, compartiendo con los pastores, compartiendo con las personas el Evangelio, profundizando en el Evangelio, reuniéndose constantemente, para entrar en todo el Evangelio, y ¿qué es lo que pasa? Hay personas que después existen, hay personas que el nuevo, que se dan cuenta, de que este Evangelio, es de darlo todo, no es para un beneficio mío, sino es para que yo le entregue todo, para la salvación de la nación, empiezan a desistir. Hay personas que empiezan a decir, bueno, eso no es lo que yo pensaba, y empiezan a salirse. Hay un grupo que es fortalecido, y Dios sabe, quién tiene el Evangelio, y Dios sabe, quién va a dar la vida, por el Evangelio. Entonces, a ellos les empieza a añadir la gente, que va a ser garantía. Hasta tal punto, que hoy en día, en Venezuela, en El Salvador, también se nos viene a mostrarse estadísticas, el 73% de toda Cuba, ha escuchado el Evangelio. El 73%, se han levantado, más de 100 denominaciones, todas diferentes, unas siendo muy conservadoras, otras siendo muy liberales, y todas ellas reuniéndose, a predicar el Evangelio, de que Jesús es el Cristo, sabiendo que esto es lo único, que salva Cuba, porque nuestra presuposición, o nuestro argumento, no va a salvar a nadie, solo el Evangelio. Entonces, ellos empiezan a moverse, de tal forma, que toda Cuba es cubierta, y empiezan a organizarse, de tal forma, que todos los pasores, han escuchado esto, muchos los tratan como secta, como algo que no es bueno, pero Cuba se sigue salvando. Y ese es el punto, en donde Cuba, se ha quedado ahí, pero Dios ha añadido, personas de otros países, que vayan a Cuba, y que escuchen, y ellos mismos, lleven el Evangelio a otros lados. Corrientemente, me dicen, me dijeron por más de tres días, que una persona de Canadá, llegó ahí, y que recibió el Evangelio allá en Cuba, un director de una institución muy importante, también hay personas de Angola, que han recibido el Evangelio ahí, y ellos ahora se han ido a Haití, y a Guyana, para buscar a los dignos allá en Cuba. Así que, de una forma muy general, esto es lo que ha estado pasando, en el Caribe. Y en la, todo esto pasaba, después de eso, ¿qué pasa con Sudamérica? En Miami, otra vez, se comparte el Evangelio, y se vea que hay personas latinas, que vienen de, que vienen de Argentina, y de Chile, y ellos, escuchando el Evangelio, nos decían, por favor, entren a nuestros países, a salvar a Argentina, entren a salvar a Chile. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nos encontramos con estos pasores, que, uno cuando quiere ser un argentino, quiere ser una persona, como un poco rubia, un poco europea, ¿verdad? Pero ellos, son los que estaban recibiendo el Evangelio, cuando entramos a Argentina. Y entonces, hablamos con ellos, y al recibir el Evangelio, ellos decían, ese es el Evangelio, que nosotros estábamos buscando, y ahora queremos salvar a nuestro país, ¿no es? Nosotros hemos vivido en Argentina, mucho tiempo, pero somos bolivianos, queremos salvar a Bolivia, con este Evangelio. Más adelante, este otro pastor, que está aquí, es el pastor Fabián, por cierto, este otro pastor, es el pastor Ángel, mirada, y este pastor, recordamos vívidamente, como derramaba lágrimas, al escuchar la conferencia, se salía a su carro, pateaba a su carro un par de veces, y regresaba, y entonces seguía escuchando, pero él después nos confesaba, es que yo me sentí, como que yo era el mentigoso más grande, de todo el mundo, porque, yo sufría, siendo pastor, al final, agarraba un versículo acá, agarraba otro acá, y entonces, armaba un mensaje, contarle cómo ver a las personas, y veía algún problema en la iglesia, e intentaba arreglarlo así, pero no, no se podía, y yo me encargaba, mis matrimonios tan ruinas, pero ahora yo escucho el evangelio, que Jesús es el Cristo, y ahora, Dios me está dando la oportunidad, él también es boliviano argentino, él nació en Argentina, pero, él tiene ascendencia boliviana, y esos dos se van a Bolivia, y encuentran una persona, que también reacciona al evangelio de la Biblia, luego se van a Perú, y así constantemente, se están moviendo, para salvar a su país, Jesús es Argentina, en Chile, también un chileno, generalmente uno se lo imagina, como más rubio, y todo lo demás, fuimos a compartir, con los, con las personas, de varias denominaciones allí, se juntaron varias denominaciones, los obispos, de esas denominaciones, y escucharon el mensaje, y una de las personas, que escuchó es este, hay otros, que reaccionaron, también, pero, este es el líder, de notoriedad, ¿por qué? porque él, nos decía, yo estoy usando el evangelio, y quiero salvar a España, con este evangelio, pero también quiero salvar a Pakistán, mi país, con este evangelio, un hombre pakistaní, que estaba en Chile, que quería salvar a España, que había sido invitado, por una persona de Brasil, a una conferencia de coreanos, ¿verdad? Pero, pero Dios, así ha abierto las puertas, y entonces, él, nos invita a Pakistán, para esto siguiente, que les voy a decir, así que Latinoamérica, en general, esto es lo que ha estado pasando, durante los últimos años, este es un mapa, de cómo se ha recorrido, ven que es bien desordenado, pero se los voy a explicar, para que lo puedan ver, en una imagen, así que desde México, México está más para allá, forma parte de Norteamérica, pero, Guatemala, que lo ven a la esquina, perdón, esto tiene, bueno, gracias, aquí entonces, empieza a moverse a El Salvador, empieza a distribuirse a Nicaragua, El Salvador, entonces, también está calzada, El Salvador se va a Honduras, El Salvador se va a Nicaragua, El Salvador se va a Nicaragua, Guatemala entró a Belice, también, Colombia, también, por El Salvador, fuimos a Colombia, Colombia entonces, nos abre Venezuela, y Panamá, Venezuela en este momento, está abriendo Brasil, está yendo a Perú, Cuba, que estaría por acá, realmente, ellos empiezan a entrar a Guyana, ellos empiezan a salvar también Haití, de Estados Unidos, entonces, se abre Argentina, se abre Chile, y también Venezuela está entrando a Paraguay, por cierto, de Argentina entran a Bolivia, aquí no lo puse, pero Colombia está entrando a Ecuador también, y desde aquí de Chile, entonces, nos pasamos para Asia, así, lo que empezó, en Latinoamérica, empieza a expandirse, hasta tal punto, que está llegando, incluso, a Asia, las personas empiezan a cobrar, el Evangelio de la Biblia, y cobrar vida con esto, y entonces, toda su vida, se vuelve como la iglesia primitiva, y Dios es el que abre las puertas, para que se abra a nuestros países, bien, avanzando, este pastor, es el pastor, Dachshamashí, el pastor de Pakistán, ¿se acuerdan? Él nos abre las puertas a Pakistán, y en estas, este pastor escucha el mensaje, él es un pastor de los Emiratos Árabes, él es pakistaní, pero está en los Emiratos Árabes, y él recibe el Evangelio de los Emiratos Árabes, diciendo, ahora yo entiendo por qué, es que, todas las personas tienen problemas, que no se pueden resolver, es el problema educacional, el problema matrimonial, el problema moral, el problema ético, de salud, financiaron todo eso, yo entiendo que vienen las personas, y que es un problema, porque no están con Dios, y la única forma de, estar con Dios, es que conociera a Jesús, con Cristo, ¿de quién? Y entonces, este hombre se viene a aprender, este hombre es un maestro de escuela, también, algunos de aquí también lo son, me imagino, es un maestro de escuela, enseña matemáticas, en Dubái, y también es pastor, cuando, cuando tiene el tiempo, ¿verdad? Y este, siendo un maestro, haciendo la obra del maestro, teniendo su trabajo secular, empieza a moverse de esta manera, para poder salvar a muchas regiones, los Emiratos Árabes son un puerto, o digamos, es una ciudad, en donde pasan muchas personas, para llegar a diferentes lados del mundo, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? A todas las personas que llegan con él, se empiezan a predicar el Evangelio de la Biblia, hasta el punto, en donde viene una persona, de otro lugar, este es un pastor de Kenia, se llama John Mawairo, y pertenece a la misma denominación, que el pastor Darshan, él escucha el Evangelio, y él siendo obispo, encargado de Kenia, de toda su denominación, dice, nosotros necesitamos el Evangelio, este es el Evangelio, que puede salvar África, y entonces, a través de este, obispo, bueno, se empiezan a abrir, tantas otras puertas, pero algo curioso, es que cuando fuimos a visitarlo a él, él nos abrió la puerta a Uganda, pero había una persona, que no conocíamos muy bien, que estaba en este grupo, que era este pastor, se llama Paul Bonner, y este pastor es de Nigeria, y él había escuchado del Evangelio, a través del pastor Darshan, pero no tenía una claridad, y cuando venía al seminario, entonces, ¿qué pasaba? él no escuchaba con profundidad, no podía oír la voz de Dios, es que la voz de Dios, no es que se oye, porque uno quiere, sino Dios, nos tiene que revelar la voz de Dios, y entonces, aún así, él seguía ahí, ahí, y entonces, se le dijo, usted tiene que escuchar el Evangelio, para salvar a Nigeria, porque con un método ordenado, con algunos versículos, que usted ordena, y que usted tenga ahí, una secuencia, eso no va a salvar el mundo, usted tiene que tener el Evangelio, que es la que os sale a usted, para salvar al mundo, y él te dio eso, por la gracia de Dios, y él fue esparciéndose, a varios otros países de África, les cuento, que esto pasó, en diciembre, del año pasado, y bien, ahora les quiero empezar, a compartir un poco, de cómo es que, este hombre, empezó a abrir, todas las puertas, él nos abre las puertas, a Nigeria, y entonces, ¿qué pasa en Nigeria? aquí hay un pastor, que se llama Charles Nathan, y este decía, en Tanzania, perdón, él decía, él es un hombre de Tanzania, y él lloraba, con el mensaje, hasta tal punto, de educarse, y mostrarse, y pedir a Dios, que lo perdonara, por todo lo que le había hecho, y decía, mi mensaje cambiará, este es el Evangelio, es el mensaje, gracias por venir a Tanzania, a compartirnos el Evangelio, decía él, vamos a ir rápido, por las personas, porque son muchos, Urufi, cuando se le preguntó, al pastor, obispo, de Kenia, al pastor, Uauedo, usted ahora que tiene el Evangelio, usted está empezando a pensar, en las personas, que también están orando con usted, para salvar a África, ¿quién cree usted, que pueda recibir este Evangelio, así como usted lo ha recibido, y él inmediato nos dijo, el pastor Heine, y entonces, él es una persona, de Burundi, pero, él es huérfano, y entonces, se ha trasladado a Congo, y está haciendo la obra, por los huérfanos, ahí en Congo, pero al escuchar este mensaje, decía, este mensaje es una respuesta, a mi oración, el mensaje es algo profundo, que ha producido un fuego, en mi corazón, y lo compartiré, perdón, lo compartiré, a los huérfanos, a mi iglesia, a los pastores, a los evangelistas, y a todo Congo, decía él, y en Congo, también había otro pastor, que se llama Leonardo, y este pastor Leonardo, venía acompañando al pastor Heine, y él no es un nombre, de muchas palabras, él es un nombre, como más callado, pero él decía, nunca he escuchado tal mensaje, esto me cambió, y ahí era una nueva nación de mí, y ahora sí puedo salvar a mi país, también, en esta ocasión, en Tanzania, había una persona, de Ruanda, y él decía, no es un mensaje simple, me puso a pensar, que compartimos otro evangelio siempre, decía, los pastores comparten como si fuese un negocio, este mensaje es fuerte, y la revelación vino precisamente, en el tiempo correcto, la gente busca un nuevo Jesús, hoy, ese es el evangelio correcto, y quiero ayudar a muchos con el evangelio, ¿a qué se refería él con un nuevo Jesús? que la gente busca un Jesús, porque ellos están atribulados por la guerra, están atribulados por la condición, y entonces la gente les pregúa un Jesús, que te va a remediar los problemas del día a día, pero la gente ha ido descubriendo, que ese no es el Jesús de la vida, entonces, por eso decía, la gente busca un nuevo Jesús, diferente de que nosotros habíamos conocido, hasta ese entonces, eso fue en Tanzania, ahora bien, este pastor nigeriano, nos habla en Nigeria, y aquí en Nigeria, también hay un montón de pastores, que vienen de países adyacentes, por ejemplo, este pastor, Allison, de Ghana, él nos decía, la gente está confundida, porque los pastores, todos hablan de forma diferente, y toda la gente está confundida por los pastores, pero ahora, que estoy entendiendo esto, cambió mi pensamiento y mi vida, estoy preñado de este evangelio, decía él, y casi no se habla de la salvación en mi país, hoy, las personas no les gusta hablar de la salvación, pero es tiempo de anunciar el evangelio, es tiempo de que yo dé a luz, porque estoy preñado, decía él, entonces, es decir, mi esposa, es de Koyte War, que es la costa de Marfín, y hay discípulos, también hay que, tienen que escuchar el evangelio, de la costa de Marfín, este pastor, se llamaba Ifani, que es de Gabón, y él decía, muchos en mi país, quieren ser ungidos, o quieren recibir poder, yo soy aquí callado, pero con el micrófono yo cambio, yo quiero compartir este evangelio, a toda Gabón, y lo prometo, buscaré discípulos, salir a Gabón, iré a Corea, con las respuestas, de estos discípulos, y también quiero entrar a Camerún, este pastor, compartía eso, este es el pastor, Lili, Chikodi Franks, de Liberia, al lado de Liberia, está Sierra León, por cierto, y Guinea, también está muy cerca de ahí, y él decía, que él estaba llegando, a la conferencia, como de pasada, él tenía otra cosa que hacer, solo iba como a saludar, en la conferencia, o a hacerse presente, y como para que no le dijeran, que no estuvo, y se iba a ir, pero él decía, me sorprendía, al ver el material, porque nadie me había hablado, que Jesús es el Cristo, y ahora me acuerdo, desde Génesis, hasta Apocalipsis, este mensaje está, y si hubiera sido otro mensaje, yo me hubiera ido, decía él, pero se predicó, el Evangelio de la Biblia, y no tuve más opción, que quedarme, aunque tenía, otras cosas que hacer, en otras regiones, y fue beneficioso, para mi alma, y me conmueve, la humildad, por lo que ustedes comparten, y yo entiendo, que tiene que ser parte, de la democratización del mundo, entonces, esos pastores, fueron visitados, cuando el equipo de Corea fue, ahora bien, después de esto, después de que esos pastores, fueron hallados, hasta ahora, estamos hablando, de 10 países africanos, en el espacio de dos meses, que es lo que pasó, después, este pastor, Paul, que les digo, que no escuchaba bien, la voz de Dios al principio, pero que luego, el Señor le dio gracia, él empezó a moverse, por todas las partes, invitando a pastores, por ejemplo, él tuvo una conferencia, en Ruanda, y, en terras personas, de Tanzania, Ibrut, Ruanda, Kenia, Uganda, República del Congo, como Sudán, Etiopía, Sudáfrica, y también, los pastores, por ejemplo, de Uganda, fueron los que conectaron a Sudán, y el pastor de Etiopía, fue conectado por el pastor, Guavel, el de Kenia, y también, en Gambia, fueron conectados por este pastor, de Nigeria, hablando de algunos de esos pastores, este es el pastor, Amusu, de Benet, y fue hallado también, este pastor se llama James, también, y él es de Gambia, él decía, nos está llevando Dios, a lo fundamental, Jesús es el Señor, y es el Mesías, y estoy tan agradecido, por la conferencia, estoy bendecido, y este es el imaginario de la Biblia, decía él, ese es el pastor Cacó, y él decía, él es de Costa del Marfil, también, ¿se acuerdan de que el otro pastor decía, hay discípulos de Costa del Marfil, y que los tenemos que hallar, en el periodo de, de menos de un mes, se fue hallar, y entonces decía, fue sorprendente la conferencia, fue claro, este es el mensaje que hemos de dar, Jesús es el Cristo, este es el verdadero mensaje, quiero transmitir este contenido, y a todos los de mi iglesia, lo transmitiré a mis pastores amigos, debo estudiar esto profundamente, porque eso, me va a abrir los ojos espirituales, y lo quiero traducir rápidamente al francés, porque toda nuestra región es franco hablante, entonces, este pastor reaccionó de tal manera, que quería empezar a abrir, las regiones que esto resumen a él, este pastor se llama Tito, y es de Guinea Ecuatorial, Guinea Ecuatorial, por cierto, es el único país de África, que habla español también, y este pastor decía, mis ojos están abiertos, al mensaje verdadero del Evangelio, que está enfocado en el Mesías, en el Cristo, podemos obtener vida, a través de ello, y él indica que Jesús es el Cristo, entonces, este pastor empezó a despertar, también en Guinea Ecuatorial, en este país, le habla español, esta mujer es de Ruanda, se llama Uino, perdón, ella no es de Ruanda, ella estuvo de Ruanda, pero es de Sudá, y entonces, es una mujer, que durante ella, nos contaba toda su trayectoria, que ella había dado mucho por el Señor, iba a los colegios, iba a todos los puntos, que ella podía para predicar el Evangelio, pero ella decía, la mayoría de los pastores, predican un Evangelio corrupto, y el cristianismo está siendo utilizado, las almas que sufrieron por las guerras, le reciben a ellos cualquier cosa que ellos digan, pero por eso, el Evangelio es necesario, el Evangelio es justo, que debemos de compartirlo a todo el mundo, tenemos que volver al Cristo, al Mesías, al Salvador, quien es Jesús, y mis ojos fueron abiertos, me sorprende, que el Evangelio se mueve tan urgentemente, y me permite percatarme, de lo importante, que es enfocarse en Jesús, como el Cristo, cambió mi punto de vista, este es el verdadero significado de Cristo, y quiero aprender más, quiero que el mensaje llegue a Yuba, que está en el Sudán del Sur, y así se prepararán con el mensaje, que Jesús es el Cristo, y, Etiopía, hablamos de Leónico Etiópia, pero este pastor es Ashto Ketema, y él decía, que se está enfocando en los musulmanes, el 32% de los musulmanes, perdón, de Etiopía, es musulmán, también de Djibouti, Somalia, y en una región que se llama Eritrea, estos son los países, que están al borde de Etiopía, y él decía, estos países son musulmanes, son países olvidados, y ellos tienen que ser educados, con el Evangelio, mi sueño es llegar más allá de la utopía, y este mensaje que recibí en Ruanda, decía él, cambió mi vida, las 27 elecciones fueron muy precisas, y quiero dar mi vida por el mensaje también, Jesús es el Cristo, este pastor, es de Sudáfrica, cada pastor que estamos hablando, por cierto, es de un diferente país, y entonces, él está conectado con Namibia, Mozambique, Angola, y otros seis países, y él confiesa, y dice, este Jesús, que ustedes predican, yo lo he recibido, pero no lo he recibido solamente aceptándolo, sino como la mano, me ha cerrado a él, y él dice, él, ese te puede resolver el problema del ser humano, y estoy listo para preencar de esto, otro pastor, que se llama Harris, de Zambia, y él decía, él nos contaba su historia, decía, acepté al Señor en 1987, fui al Instituto Teológico, desde el 93 hasta el 94, en el 99 fui ungido, del 2000 al 2010 fui decano, hasta el 2017, me invitaban como predicador, de todos los lugares, y en el 2015 me nombraron apóstol, pero, la fe de creer que Jesús es el Cristo, me ha derribado todo esto, ha derribado mi teología, mi experiencia esclesiástica, de fiel, la revelación es muy fuerte, es simple, pero me influye, hasta todo lo que tengo, no tengo más opción, que cambiar todo el material, de entrenamiento en mi iglesia, el evangelio, que Jesús es el Cristo, es el más claro, y ya he visto a Jesús, de forma diferente, y no puedo expresar con palabras, el peso, que esta revelación ha tenido, y dice, tengo grandes expectativas, en lo que se hará, con esa revelación, y, fui retado, por el evangelio, así que, esto es, como lo que ha sucedido, por la conferencia, en Roambra, eso fue una conferencia, todos estos, recibieron en una conferencia, ahora bien, este es el pastor, un pastor de todo, se llama, se llama, y él decía, fue buena la conferencia, y todos en la conferencia, tuvieron la revelación, del evangelio, eso ya es en otra conferencia, y decía, lo que necesitamos, de la revelación, del evangelio, en todo todo, especialmente, en los países, franco hablantes, o para que yo sea, el discurso que salga todo, y, hay otros países, como en Zimbabue, que se ha ido a Matthew, que es un diferente, diferente Matthew, que es de Cantania, pero que ya se empezaron a llenar, todas esas personas, eso fue África, en el espacio de tres meses, bien, este pastor, es de Sri Lanka, y se llama, el pastor Dachance, acuérdate del pastor, que está en Emiratos Árabes, él, en sus fines de semana, se mueve, a un país, diferente, siempre, y está abriendo, países diferentes, él se fue al Nepal, y un pastor, que se llama, Anil de Nepal, no es el de la foto, pero el foto dice, este es el mensaje, de la Biblia, y esto nos necesitan, tanto los creyentes, como los no creyentes, y todas las iglesias, deben de compartir esto, este pastor, en Sri Lanka, tiene 38 años, de pastor, pero ha corrido, con ese mensaje, también está empezando a correr, este es el pastor, Nanot, de Bangladesh, y él está también, siendo alcanzado, por este mensaje, hay otro pastor, que se llama, Goori, de Kuwait, que dio las lecciones, en video, pero con los videos, él fue impactado, y luego, invitó al pastor, Dasha, para que se lo comparta, también se está compartiendo, con discípulos, de India, Humán, y Qatar, esto será, bueno, ya pasó, en principios de marzo, pero no nos han dado, todavía el informe, y también, a través de ese pastor, Paul, el de Nigeria, se abrió, una persona de México, y este pastor, es un pastor, de Burundi, originalmente, pero, él es alguien ferviente, que ha trabajado, en varios países europeos, y después de ver los videos, él nos dice, por favor, México, se tiene que salvar, con este evangelio, y en Oceanía, se ha entrado, y para no cerrar, la historia tan larga, se encontró, a una persona, a una evangelista, que se llama René, en Nueva Zelanda, nos han contado, que es como la Diana, en Nueva Zelanda, y entonces, ella reaccionó, y nos conectó, un pastor, que está en Australia, que se llama Derek, pero él es de Sudáfrica, entonces, que les quiero decir, con todas estas cosas, vamos a ver primero, el mapa, de lo que ha ocurrido, porque yo sé que hemos hablado, de algunos países, pero para que lo visualicen, esto es África, y en el espacio, de tres meses, se ha abierto así, empezando desde Kenia, se pasó a Uganda, y luego se pasó, después a Tanzania, luego en Nigeria, empezaron a abrir las puertas, de todos esos países, y todos estos países, que tienen flechas, son países condignos, entonces, se dan cuenta, de que prácticamente, esta parte central, central de África, es en la que, se han estado moviendo, muy fuertemente, y también, un poco al sur de África, el Señor, ha estado abriendo puertas, que es lo que, resta por hacer, estas personas de África, todas son, son impactados, con el Evangelio, todas estas, recibieron el Evangelio, y ellos, quieren aprender, y quieren salvar, a sus regiones, se han encontrado, a uno de cada uno, de estos países, y todos ellos, están dispuestos, a salvar a sus países, África tiene 52 países, y hasta el momento, en ese espacio de tiempo, se han abierto 23 países, se han hallado dignos, en 23 países, de los 52 países, bien, entonces, esto es lo que ocurre, un poco, en África, luego les voy a tomar, y, esto es Asia, no es, como, tan, tan, alborotado, pero los países, que nos contaba, Nepal está acá, se ha hallado una persona, en Nepal, en Bangladesh, aquí en Sri Lanka, y aquí en Kuwait, y también, hay personas en India, que están participando, en los Emiratos Árabes, Pakistán, se está poniendo, de una gran manera, no es de Pakistán, pero Pakistán, tiene dignos, que están, moviéndose, en diferentes partes, también, y, bueno, hay muchos otros países, de los cuales, van a hablar, pero al final, que les quiero decir con esto, con todo este informe, al final de cuentas, que es lo que les quiero transmitir, la realización mundial, Dios la está haciendo, y, muchas veces, nosotros hemos, orado, verdad, muchos pastores, han orado, para que el Señor, los utilice, para ir a las naciones, porque se tiene que salvar, todo el mundo, la iglesia cristiana, tiene que anhelar, que el mundo, escuche el Evangelio, para que el Señor regrese, esta es la razón, por la que estamos aquí, en esta tierra, o si no, mejor el Señor nos había llevado, quien soy yo, pero, el Señor nos deja aquí, en esta tierra, porque, hay gente, que tiene que escuchar, este Evangelio, y el Señor mismo, es el más interesado, en que se haga, porque hasta este momento, no se había podido hacer así, es porque, el Evangelio de la Biblia, faltaba, porque el Evangelismo de la Biblia, no estaba claro, y porque la gente, después del primer siglo, dejó de creer, que la venida del Señor, es en sus días, claro, siempre que se levantó, una organización, para decir, vamos a evangelizar el mundo, aline, el Señor los bendijo, gratamente, y los usó, de gran manera, y, y entonces, ellos dejaron, algo muy grande, un legado muy grande, y sin embargo, hoy, nosotros, que no somos personas destacantes, personas que somos, en toda manera, carentes, Dios nos encarga, del tesoro más grande, somos vasos de barro, pero nos encarga, el tesoro que puede salvar el mundo, en dudas, se acuerdan de como, Jesús había enviado a evangelizar, a todos sus discípulos, y después de que vienen los discípulos, los discípulos empiezan a contarle, ah, es que los demonios se sujetaban en tu nombre, y ocurrían los milagros en tu nombre, y todo era muy espectacular, pero el Señor les dice, que bueno, y un día Satanás, estará en el cielo, como un rayo también, pero no se alegran de eso, lo importante aquí, no es simplemente, lo que se haga, o el movimiento que se hizo, eso se nos va a olvidar, en algún momento, la emoción del momento, pasa, la euforia, o el estupor del momento, el frenesí de estar reunidos, y de haber estado en algo masivo, eso pasa, ¿qué es lo que permanece? la palabra de Dios es la que permanece, entonces, Jesús le decía, acuérdense, estén felices, porque sus nombres están registrados, en el libro de la vida, todo ese informe, el Señor le está dando como un mensaje, toda la Biblia, todos los apóstoles, todo el discipulado, todo el evangelismo, todas las misiones, es para una cosa, que creamos que Jesús es el Cristo, pues este informe también, todo eso el Señor lo está haciendo, y todo eso el Señor lo está acelerando, como habíamos dicho, todo eso que pasó en Latinoamérica, lo que pasamos una gran parte, el rato explicando, esto fue en alrededor de 3 a 4 años, que el Señor pasó, y esto, lo que ocurrió aquí en África, y en Asia, esto fue en menos de 3 meses, ¿qué quiere decir? que el Señor está acelerando las cosas, el Señor está trayendo las cosas, a una velocidad impresionante, y ¿qué quiere decir esto? que estamos prontos al retorno del Señor, no piensen que van a ver al Señor de Calas, no, piensen que lo van a ver muy pronto, entonces es cuando se lleva a una cosa, después de ver todo esto, a nosotros que nos corresponde, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer ante el Señor? ¿o qué quiere el Señor que nosotros hagamos? primeramente, este evangelio de la Biblia, tiene que ser todo para nosotros, tenemos que hacer nuestro evangelio, no un evangelio bonito, que hayamos escuchado, y que se escucha cierto, y se escucha congruente, sino el evangelio que me da vida a mí, que tiene que ser mi evangelio, y entonces cuando esto sea, entonces ¿qué pasa? Dios sabe de quién es el evangelio, Dios sabe quién tiene el evangelio como respuesta, y aunque tiene vida, Él le encarga a las personas que necesitan vida, para que se les pueda compartir, y entonces cuando esto ocurre, ¿qué pasa? se empieza a propagar de esta gran manera, y así se cumple la evangelización de México, México está en sus manos, el Señor, nos muestra a través de esto, que el evangelio sí salva al mundo, y definitivamente puede salvar a México, pero ¿cómo creerán si nadie lo es creer? nosotros mismos tenemos que ir a proyectarnos, y eso no es una estrategia, no es un movimiento, no es una organización, no es eso, el Señor mismo lo está haciendo, y nosotros hemos sido llamados, a este movimiento del Señor, el Señor prometido, que llegaría después de la ampliación del mundo, y ahora en esos tiempos, Él está cumpliendo esto, y nos ha llamado a este privilegio, en el evangelio de la vida, a mí me lo que puedan, todo esto que compartimos, que lo puedan meter dentro de su corazón, digerirlo para que sea su propio nutriente, y que con esto, se pueda salvar su región, que hay vinos en su región, esperando el evangelio, así como ustedes han sido impactados por el evangelio, hay gente orando al Señor, porque ya no saben qué hacer, hay gente que lo está esperando, y hay gente que lo va a recibir, y ellos les van a ayudar a salvar a todo México, porque uno no puede salvar a todo México, y definitivamente los coreanos, no podemos salvar a México, México tiene que ser salvo por los mexicanos, y nada nos importa, nuestra vida, que Pablo decía, yo me despojo de todo, para ver si logro asir, aquello a lo que fui llamado, yo me despojo incluso de mis derechos, como apóstoles, de mi divino frente al diario, porque no quiero que nada se dé en mi impedimento, anhelo que también esto sea cierto en nuestras vidas, hablando del horario, que sigue después de esto, de la evangelización mundial, sigue y el Señor la sigue haciendo, y por su gracia no se está usando, ¿qué pasa después de México? después de que nosotros estemos acá, vamos a Corea, y aquí en Corea, se van a reunir las personas, todas estas naciones, y más de las que no hemos hablado, esas se van a reunir en Corea, son alrededor de 50 a 60 naciones, y se reúnen con uno que digan, hacer esto, porque cuando ustedes están escuchando esto, se dan cuenta, Dios está abierto, el evangelio es cierto, y entonces, es necesario como que recordemos esto, ¿verdad? que a veces se nos olvida, pero el evangelio es cierto, y entonces, viendo todas las cosas que están pasando en el mundo, Dios nos está dando un mensaje, y entonces las personas que se reúnen en Corea, todas compartiremos este mensaje, en África, estas personas están tiernitas, pero requieren de estas personas de México, que han experimentado el campo, que están salvando a México, las personas de Salvador y Venezuela también, requieren de cómo salvo a mi país, así que Latinoamérica, siendo el primero, tiene que ir liberando a esto, ¿por qué? porque ser el primero, significa que somos los primeros, que somos ciertos, para ayudar a los demás países, pero para ayudar a los demás países, yo tengo que tener la respuesta, y esta respuesta, la voy confirmando en el campo de amor, a los demás países, así que, piensen que el tiempo de abril, es un tiempo para ayudar al mundo, a ser evangelizado, aunque yo no vaya a esa parte, estas personas vinieron, para que se les pueda compartir, esto es algo que ocurre en abril, y después en mayo, nos vamos a África otra vez, mostrándoles el mapa, perdón, ok, en mayo, se estarán visitando, algunas de estas regiones, en donde se encontrarán, todas estas personas, en ciertos países, y ellos mismos, tendrán la experiencia, a recibir toda, esta respuesta de Latinoamérica, y ellos irán acelerando, así que bien, anhelo que, con todo esto, podamos, entender que esto, no es solo para México, esto es algo que acelera, la verdadera venía del Señor, y que, realísticamente, no se va a tardar mucho, el Señor para verlo, y Pablo decía, si ustedes, oren, viendo este final, el Señor les ha preparado, una corona, para todo aquel, que amó su venida, al menos que la razón, por la que corramos, no sea una razón, tergiversal, sino porque, amamos al Señor, y queremos ver su retorno, porque en este momento, miramos algunas cosas, empañadas, como si viéramos en un espejo, pero en ese día, deberemos estar, amén, vamos a orar, Señor, te agradecemos por este tiempo, has permitido que, por este informe Señor, muchas personas puedan pensar, muchas cosas, tú estás dándonos un mensaje, constantemente en nuestras vidas, y todo nos guía a creer, que Jesús es el Cristo Señor, permítanos creer nosotros, esta verdad, que ningún problema es problema, porque tú ya lo consumaste todo, y que por esto, ya no estoy encadenado, a esta vida, sino que todo lo puedo dar, para hacer tu voluntad, que es la mejor voluntad Señor, que es la mejor vida, para el ser humano Señor, Señor, y que así, Señor, lo pone vida, y que tú nos guíes Señor, a salvar nuestra iglesia, Señor, en nuestra iglesia, personas que están esperando, esta respuesta, que quieren despertar al Evangelio, y permítanos esclarecer, el Evangelio que tú honres, con el Espíritu Santo, dentro de sus corazones, y que esta iglesia, sea no como una iglesia, contemporánea, sino una iglesia, como la iglesia, que tú has dejado Señor, que nada, la derriba, que las puertas del Hades, porque están sobre la roca, y que estas iglesias, puedan ser como la iglesia primitiva, que fueron poder, lo que vieron todo, así como la iglesia, desde esa lónica, que incluso se le adelantaba, Pablo Señor, para hacer la obra, de la evangelización mundial, permítanos ser iglesias así, que salgan a toda México, oramos por los 33 estados de México, Señor, porque sabemos que tú tienes, un digno preparado Señor, guiarnos a ese digno, que no sea nuestro criterio, que no sea nuestro tiempo, que no sea nuestra preconcepción Señor, sino que tú, con tu Espíritu Santo, nos guías, para declarar el evangelio puro de la Biblia, que estas personas con la iglesia, y si es posible Señor, que hagan más aún, de lo que nosotros estamos haciendo, para que rápidamente se salga el mundo, permítanos servirles, a todos estos dignos hallados Señor, para que vayamos profundizando, dentro del evangelio, y que no solo sea México Señor, porque tú has llamado México, para las naciones también, levanta a los jóvenes Señor, levanta a los pastores, para que seamos unánimes, y como decía el profeta Joel Señor, que se está cumpliendo, que tú le arramarás tu Espíritu, sobre toda carne, y que todos, ya sean los jóvenes, los niños, los ancianos, todos Señor, podamos estar, humanas en tu Evangelio, en Jesús y Cristo, para ser hallados, como siervos, que están haciendo la obra Señor, algunos son llamados más tarde, algunos ahora, pero Señor, permítanos correr a un corazón, y que en el día de tu venida, nos puedas decir, Señor, refienzo Señor, para que nos lloramos, en nombre de nuestro Señor, Jesús, llena de Cristo, Amén.